Presentamos la extrema, ruta cicloturista norte de Extremadura, no competitiva, por etapas, que transcurre por las comarcas del Valle del Jerte, Sierra de Béjar, La Vera y El Ambró. Tres etapas, 420 kilómetros y 12 puertos, de nivel acumulado de 11.000 metros. Nuestra filosofía es buscar un evento no competitivo, disfrute de la ruta y que se valore el compañerismo. No hay tiempo, no hay clasificaciones, lo importante es pasárselo bien. Pues nada, que no sea tan duro como ayer. Estamos ya subiendo el puerto de primera, el piernal. Perdón, mi mamá, mi papá. Ahora estoy aquí a la mesa. Barcelona, el día de la inauguración, iban a hacer un baile. Pirenaica llevo ya haciendo las 5 años y esto me lo he tomado como parte de entrenamiento, pero que es muy duro. No sabía que aquí existían este tipo de puertos. Chapó, un 10 para por Luis. Vamos a ver si es un poquito. ¿Y tal más? ¿Lo peor? ¿Estás calmante? Sí, sí. Subiendo, subiendo. Ahí la canteo. Pero ahora lo hablaré con. Saludos, muy bien. Deseando subir. Kilómetros, nos queda 120 más. Estoy muerto ya. Disfrutando de esta rutita. Esto es por allí, no por allí. ¿Dónde queda todo el puerto? Fuié, el primer. ¿Dónde está propagando atrás? ¡Vamos, rápido! Al retiro, al retiro. ¿Dónde Carlos V? ¡Dónde está propagando atrás! Joder, ¿qué más me estoy pasando, tío? Yo también, de la gacha. Y arriba, abajo, todo el rato. ¿Cuánto queda? Cuatro o cinco. No pasa nada, vamos a llegar. Parece que hay cerveza arriba. Me motiva. ¡Vaya la puta! ¡Mira el plato demasiado! Es muy bonito, la verdad es que es un entorno fantástico, el día precioso, la temperatura ideal. Pero bueno, faltan un poco las fuerzas. A mí, por lo menos. Para subir con fuerza, mejor. ¿Qué no queda más? Ya he empezado a calentarme. Siempre queda más. ¡Vamos! 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 ¡Bien! Quiero al, bueno. ¡18%! ¡Un repecho de 18%! ¡Venga, venga, venga, venga inmortalizado de doble manera! ¡Venga, ya estamos arriba! Ahí va, voy a atacar de un momento a otro. Hemos hecho el monte de Santa Bárbara, les llaman el Mortirolo extremeño y la experiencia muy enriquecedora. El amigo Pache y yo damos un espectáculo, somos desquilistas que les gusta este espectáculo. Tanto el pierna como ahí, un gran sprint. ¡Vamos a armar las cicletas a mí! Ideal. Mejor que mañana. Yo soy muy tímido y no estoy acostumbrado a hablar para la televisión. Supongo que queda para mañana ya. ¿Qué está haciendo el cablo? Para mañana. Pues bien, bien, bien. Ahora recuperar un poco y mañana otra vez. Dura, pero... Tendré que tomarte lo así. Bien, bien, muy bien. Venimos nuevecitos, ya con las carbonillas azortadas. Reciosa, me gusta el recorrido mucho. La cobatilla para no volver. Muy dura la cobatilla. Pero ostia, 3500 metros. La bajada muy bien. Lo que pasa es que ahora llegamos bien. Tiene sensación de llegar bien, pero nos llevamos un tute de la ostia. Llevo la primera bajada y batís. Muy duras. Y bueno, pero lo demás es bastante, ya. Aquí llegan los chavales. Hola, buenas, hola. Muy bien, pero muy duro, muy duro. Venimos de Soto del Real. Pero somos bejaranos. Con lo cual hemos pasado por nuestra tierra. Y la verdad es que con mucha ilusión de volver a subir los puertos que se subían cuando éramos jóvenes, por lo menos algunos. He vivido sensaciones muy rejuvenecedoras. Lo primero, la preciosidad del paisaje. Conocí a los puertos, sobre todo el puerto Honduras, que es el más bonito para mi de todas estas rutas de tres días. El recorrido, duro, pero como todo. Según cómo te lo tomes, según el nivel de preparación que tengas, con los kilómetros que llegues. Todo eso influye y ganas de pasarlo bien, claro. Menos sufrimiento que el que esperaba, eh. La cobatilla ha sido dura, tiene cuatro kilómetros sin tregua. Más bien, y luego la bajada de Tornavacas, preciosa, espectacular. Todo el valle, los cerezos, cuesta abajo, el aire a favor. Caracasa, una gozada. Tengo los 24 de media. A mí me ha impresionado, es durísimo. Y en tremenda, cuidado, eh. Cuidado que en tremenda se agarra. No, no. No, no. Levanto mi vaso a los que recortan. Así vamos primero al hotel. Tenemos tiempo para hacer media hora de jacuzzi. Y mucho tiempo para tomar cerveza. Y mucho más fresco por mañana, seguro. Te has sacado una foto cuando estabas tumbado, con el casco apoyado. Se han comido unas cuantas cerezas. Y, joder, eso es una foto como decir, esto es el extremo. Esto sí que es duro. Aunque si le ven a este, no van a parecer que es duro. Hay que sacarlo, un ciclista para subir ahí. Y no han subido. Cansados, pero bien. Cansos, pero contentos, ¿no? Bien, bien, bien. Ahora voy a ir a uno. No iba por ahí. Así. Porque Extremadura es más norte. Tampoco veía esto. Yo vengo de Donosti, de San Sebastián. La cubatilla me ha matado. A ver mañana, a ver qué tal me responden las piernas. Y a ver si podemos disfrutar. La verdad que es un paisaje estupendo. Y lo recomiendo un montón. Maduras de Llerena, un pueblo de Badajoz. Y me ha gustado. Hoy, encantado. Los puertos han sido duros. No he tenido desarrollo para los puertos. Me he equivocado. He pegado de paredillo. Llevo 23 años con bicicleta. He pegado de paredillo de no tener desarrollo. He jugado. Y en la cubatilla, me he tenido que cruzar más de la cuenta. Y he acabado muy bien. Entero. Coñenas, ataco desde el principio. No me ha salido. La bajada última de los 30 kilómetros. Encontramos a dos. Llevan luego otra actividad. Mirad, patadigüey viene. Recuerda que iba en Gansai, de la velocidad. Estuvimos el viernes, sábado y domingo pasado en Asturias. Fueron cuatrocientos y pico kilómetros con ocho mil de desnivel, subiendo anglirio, subiendo todo. Terminamos el domingo. El lunes le puse por la mañana las alforos a la bici. Y me vine de Asturias hasta aquí. Llegué el jueves. Le quité las alforos al viernes para hacer los tres días de aquí. Y mañana, domingo, cuando terminemos la ruta, le vuelvo a poner otra vez las maletas. Y voy a ir a Marbella, que quiero llegar el martes. Ahí va el salmonete. Es del Atlético de Madrid. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Vamos a empezar por el premio al Pupas del día. Muchas gracias. Por haber aguantado durante dos días el ritmo integral de su mano. Se lo voy a dar a David. Que me he reído un montón con él todos estos días. Gracias. Los ganadores, Joaquín. Sí, sí. Nota ya los días que van pasando. Mucho buen rollo y buena experiencia. Buenos días, yo y unos otros compañeros viemos de Portugal. Y me gusta mucho estar aquí, la ruta de cicloturismo, muy bien. Adiós. Último día, ¿qué tal? Bueno, las rodillas un poco fuera del sitio, pero aguantaremos, ¿no? Es recomendable, a los que quieren participar en unas pruebas duras, disfrutarlo, comiendo bien también, ¿eh? Mucho vino. Esperemos no darnos la vuelta antes del quinto puerto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que chulo es Extremadura Miquel, Diego, que no parezcas tan vasco ¿Cómo se llamaba el puerto de hoy? El torno cabezabellos Tenía una primera parte dura Pero bueno, luego se hacía llevadero Han venido los pros Pero bueno, los hemos aguantado sin problemas Incluso los hemos atacado Me han dicho que no siguiera Que se quedan con mi cara Vamos a bajar hacia el más Y luego tenemos que subir Honduras Y vamos a ver si echamos mano a la de cubilo Que vaya adelante El de la cámara tiene su mérito, macho El chorrito de Rajoy Estamos en el corazón del Valle de Ambró Camino de Herbás Para subir hasta el puerto de Honduras Donde nos espera un hermoso avituallamiento Esto es una moscada, señor Este trozo que estamos haciendo Es castigador Bonito Pero va a dejar a la gente Muy tocada Para el puerto de Honduras Bueno Ya Respiro Ay Qué bonito Muy bien Estoy dejando ventaja para pillarlo después Subiendo el puerto de Honduras Entorno privilegiado A practicar ciclismo Sí Sitio espectacular Y agradecemos la sombra Que parece que estuviésemos más al norte Que en Extremadura Qué mal cuerpo Esto se está haciendo muy duro Bueno, estos tres días Van dedicados a mi compañero de entrenamiento David Mora Que se ha puesto enfermo con mononucleosis Y no nos ha podido acompañar A por ti, tío Ánimo, David Te has perdido esta Pero hay más No te preocupes Venga A recuperarse Campeón Aquí al fondo Venía el inicio De la Sierra de Béjar Vamos, chavales No tengo aire Nada Y me quedaba todo el sufrimiento Extremo Qué dolor Me he traído de menos a más Y al final Hay que darlo todo Hay que darlo todo Como sea Pero como es el último día Que sea lo que sea Un gel Un bocadillo de jamón Y para arriba Se ha acabado esto Hoy ya estamos rendidos Que me grabe Mira la cara muerta que tengo Que más rubén Que más guapo Que más joven Bueno, hemos subido aquí El puertino con un ritmino Y al final Ha habido guerra Jugando a ser ciclista Como aquí que dices La primera parte del puerto Es espectacular Con la sombra Cualquiera que venga de fuera Y piense que Extremadura Es seco y amarillo Sube esto por aquí Y vamos Se queda alucinado Esto lo va bonito Con esto sufrimos Hasta luego estará bien Bajada Ahora, bajada Entonces bajamos 15 kilómetros 15 picando para arriba Lo más duro Los 5 últimos Y luego Desde ahí Ya bajada Hasta el balneario Te felicito Porque es sensacional Bueno Gracias a vosotros por asistir Sergio Un orgasmo Ha sido un placer Compartir contigo estos días Hostia esto es amigo Otro también Aquí en Sanat Aquí 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 todo ¿Qué va? Que os vaya bien ¿Qué va ya? Yo personalmente Con los paisajes y el buen rollo que ha habido entre los compañeros, más que rivales, compañeros. Sí, bueno, yo soy de aquí, la zona la conozco sobradísimamente, pero el estar en este entorno, el estar con gente que practica ciclismo como tú y el buen ambiente que ha habido y el buen rollo entre todo el mundo, yo creo que sí que le da un plus, una maravilla, un 10, y la organización magnífica. Este cacereño, ostras, no tengo ya ni aliento. Adiós, la extremaña, la extrema, la extrema. Si no fuera antes, para el año, a ver, buen viaje. Adiós y a toda la próxima. Muy bonita, ¿no? Yo creo que es una gran marcha, son tres días de mucha dureza por toda la montaña del norte de Extremadura y creo que, bueno, la organización ha estado muy bien, por lo que he podido hablar con los participantes, pues la gente está muy contenta, ¿no? Yo solamente he hecho el último recorrido, el de hoy domingo, pero la verdad que es un recorrido muy bonito. Además, en esta época del año que está el campo precioso y los cerezos llenos de frutos. Hombre, siempre es mejor, ¿no? Lógicamente, un grupo pequeño como este, de 40 o 45 ciclistas, pues la gente está más cercana una de otra, ¿no? He podido ver que hay gente de muchos sitios de España, hay andaluces, hay gallegos, hay gente de Madrid, hay vascos también. Y la gente se le ve que enseguida, en estos tres días, han hecho amistad, ¿no? No, 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 no.